Hola Superwomans y Supermans, ¿qué tal? Hoy empezamos el día con una tortilla de 3 huevos y taquitos de chorizo Bueno, qué decir de esto Maravilloso, el desayuno de los campeones ¡Qué revuelto! Esto sí que es un desayuno de los campeones, madre mía ¡Espectacular, eh! Yo quiero comer ¿Tienes un poquito? ¿Qué tal? ¡Mmm! Está rico, ¿eh? ¡Hombre! Vaya desayuno de campeones que me he hecho, pero a ver, es normal Porque ahora me voy a bajar a la piscis con el niño La dejo en Instagram que ya está subida y la tenéis ahí súper resumida Pero en definitiva son 600 gramos de tomate Un aguacate entero ¿Vale? Un ajo Y 150 mililitros de aceite de oliva ¿Vale? Yo lo que hago es que me dé 150 mililitros de aceite de oliva Le he hecho 100 mililitros de aceite de oliva Y un chorrito de vinagre Porque me gusta así ¿Vale? Pero esto es a gusto Es una versión del salmorejo No es un salmorejo cordobés tradicional y mucho menos Pero bueno Está increíble así tal cual lo hago Yo lo que hago es que lo mezclo todo en la mambo Y ahí lo trituro todo Que por cierto la tenéis en la caja de descripción Tengo aquí tres huevos duros que están en agua fresquita Para que vaya bajando la temperatura Y al echarlo que esté también fresquito Todo lo que está en la mambo Tengo la mambo 90-90% Por cierto Y la dejo en la cajita de descripción Para quien la quiera Todo lo que está dentro de la mambo Que son los tomates, el aguacate El aceite de oliva virgen extra Y un pelín de vinagre Un poquito, un chorrín Y un ajo Está aquí Ahora lo voy a remover todo Para que coja la consistencia de salmorejo Que veréis que bueno está Por cierto me como esto Mmm Que rico Mirad que delicia de salmorejo Y sabe exactamente igual que el salmorejo Bueno Este como tiene una versión con un poquito de vinagre Pues sabe diferente Pero Que a mí me gusta así Pero cada una que lo haga como quiera Y ahora vamos con el topping Que yo le echo un montón de todo Bueno aquí lo que hago es que estoy pelando Los tres huevos que he cocido Sea ningún misterio Lo que voy a hacer es utilizar uno Para el cuenco que voy a llenarme De salmorejo Y lo voy a poner de topping Es decir De guarnición arriba del salmorejo Que está buenísimo Así que me cojo mi cuenco Lo lleno de salmorejito Mmm Veis ahí pongo ahí cantidad a tope Y ahora le pongo Huevo Y taquitos de jamón serrano Le pongo 60 gramos de jamón serrano No os preocupéis Que la receta la tenéis en Instagram Totalmente resumida Para que la veáis de un vistacito Y os la podáis guardar Que es muy útil Para guardarse recetitas Instagram Os lo recomiendo Que sea solo para eso Bueno que espectacular Bueno no os imagináis Lo rico que sabe Pero ni de lejos Tenéis que hacerlo Y luego ya me decís A ver Que tal está Mmm Me voy a merendar esto Que va a ser mi cena además Y ya está Hola superwomans Que tal Bueno ya estoy aquí sentadita Para las conclusiones del día Y bueno eso es todo Lo que he comido en el día de hoy Me he comido todo el paquete Los 150 gramos de jamón ibérico Que está Riquísimo Y para las que me vais a decir Uy 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 la toxoplasmosis Yo tengo anticuerpos Para la toxoplasmosis Ya los tuve Antes del embarazo de Juan Los tuve con el embarazo de Juan Y los sigo teniendo ahora Así que No problem Yo puedo tomar embutido Aunque bueno La verdad es que solo me da Por el jamón ibérico Debe de ser que como está muy saladito Y la sal me viene muy bien Pues eso Posiblemente sea porque El cuerpo me pide más hierro Posiblemente Igual por eso Tengo que luchar contra Todas mis fuerzas Para O con todas mis fuerzas Mejor dicho Para no comer paté Porque el paté No se debe comer Durante el embarazo Aunque realmente no hay ningún estudio De ninguna mujer Que haya tenido malformaciones En el feto Ni por comer paté Ni por comer filete de hígado Si por un exceso de vitamina A Claro Que lo que nadie te cuenta Es que todos los estudios que hay Son con vitamina A sintética Seguramente que si comes Paté Y si comes filete de hígado No te pase absolutamente nada Y el bebé esté estupendamente Pero claro Ya te meten el miedo en el cuerpo Y a ver quién tiene huevos A comerlo durante el embarazo Así que bueno Así que bueno El caso Que me enfoca todo el rato al niño Que está detrás Así que bueno Pues eso es lo que he comido En el día de hoy Estaba últimamente comiendo Cerecitas Que bueno Que no se debe Obviamente no es keto Pero bueno Yo me como seis cerecitas Y como estoy embarazada Se supone que tengo Una alta tolerancia Pero mirad Lo que ha pasado Por comer cerecitas Y uno por aquí Que ya se ha quitado Pero como veis Rápido Rápido el cuerpo dice Caca Y te lo reflejas rápido Y además Te hinchas un montón Ayer por ejemplo Comí cerecitas Me comí Yo creo que ocho cerezas Me pasé ahí A tope Y pues he cogido De un día para otro 300 gramos A ver Que sí que voy a coger peso Pero lo iré cogiendo Progresivamente Y no tengo ningún interés En cogerlo ya De hecho Todo lo que lo pueda Retrasar mejor Porque todo eso Que llevaré de ventaja Porque luego se cogen Muchos kilos Y vamos En el embarazo de Juan Fue así Yo los dos últimos meses Eso fue el remate Me puse Claro También me comí a mí misma Todos los días Con lo cual Obviamente Pues eso también influye Esta vez me estoy Controlando bastante Como veis La comida es contundente Porque fijaos Cuantos tomates Fijaos El aguacate entero O sea que La comida de hoy Me habré comido Medio aguacate Con un huevo entero Con una tarrina entera De taquitos de jamón Y unos tres o cuatro tomates Que eso ya es pasarse ¿Vale? Pero bueno Teniendo en cuenta Que es una de las pocas comidas Que hago al día Pues tampoco creo Que haya sido una barbaridad Me gusta hacer Mogollón ese salmorejo Que está buenísimo Y es keto Y además lo hago Sin la almendra molida Porque la receta La cogí de AnaVB87 Y de Esperad Que os digo Como se llama La otra chica Que también vi Que hizo el salmorejo Aunque ella lo cogió De AnaVB87 Pero es Chris Miss Chris y punto Miss Chris y punto Es la otra chica Que también tiene esta receta Tiene otra variación O sea Esto es como una versión De esa receta Pero sin la almendra molida Que yo considero Que no es necesaria En esta receta Así mira Pues menos almendra Que como Y así tiene menos hidratos Y la verdad es que Me parece Muy completita La comida Y además Ahora en verano Pues apetece un montón Y me ha sobrado Esa cantidad que habéis visto Da para dos veces Del pedazo de tazón Que yo me pongo Pero ojo Es mi único plato Eso Lo que he desayunado En el día de hoy Que han sido Tres huevos Con chorizo Que también ha estado Muy bien Y muy contundente Y para cenar Ya habéis visto Un paquete De jamón ibérico Y se acabó No como más Vale Además Como he comido Todo el día Muy keto Sin apenas hidratos Prácticamente nada Pues en la comida Pues he decidido Hacerme el salmorejito Que tiene bastantes hidratos Y así Pues tan feliz Y bueno Más o menos Eso es todo Ahora me encuentro La verdad es que Espectacular De salud O sea quiero decir Pero ya no tengo Náuseas Llevo ya una semana Y algo sin náuseas Cosa que Doy gracias Creía que no iba a llegar Nunca a ese momento Que ya iba a vivir Con las náuseas Todo el embarazo De verdad que sí Así que esto es Gloria pura Y bueno Como veis ya Empiezo a hacer más vídeos Empiezo a grabar más vídeos Aunque no dispongo De todo el tiempo del mundo Porque obviamente Al tener al niño en casa Pues no puedo pasar de él Olímpicamente Y no estar con él Y hacer todo lo que me plazca No funciona así la vida Las mamás Lo sabréis muy bien Así que pues bueno Una hace lo que puede Edita cuando puede Y sube vídeos Cuando me dejan Y bueno Eso es todo La verdad es que me veo Bastante mostrenco O sea Aunque Apenas haya cogido Bueno ya he cogido Un kilo trescientos Aunque estoy segura Que mañana Bajaré algo Porque lo que cogí Con las cerezas Parece gracioso Pero os lo juro Que ocho cerezas engordan En mi caso Por retención de líquidos Y tal Lo bajaré hoy Seguramente Porque hoy He comido muy Bastante ajustadito A pesar del salmorejo Que el salmorejo Por cierto Es queto O sea que también Es válido Pero bueno Ahora llevo Un kilo trescientos Pero seguramente mañana Pues lleve un kilo Un kilo cien Algo así Vale Para que os hagáis una idea De lo que he cogido de peso Que yo creo que está muy bien Un kilo trescientos En todo el embarazo Y estoy casi ya Bueno casi ya de cuatro meses Ojalá Todavía no Todavía me queda El objetivo es más o menos Mantenerme en este peso Hasta los cuatro meses Y luego ya pues No de perdidos al río Pero ya entiendo Que va a ser imposible No coger peso Así que bueno En definitiva Muy contenta por ahora Con los resultados Que estoy obteniendo Aunque yo ya os digo Me veo como un mostrenco También es porque Como tenía unos kilos de más Que no conseguí bajar Y me quedé embarazada Pues ahora Creo que no es el momento Tampoco de perder peso Aunque yo creo que no pasaría nada Pero bueno No me atrevo Entonces simplemente Lo que hago es mantenerme Y cuanto más me mantenga Pues mejor Porque menos cogeré Y luego más fácil Me recuperaré Y todo Por otro lado Ayer fui a la eco De 5D Y bueno Mi niña se mueve Que da gusto Se ha visto clarísimamente Que era una niña Bueno lo primero Que la vi fue el chichi Para que nos vamos a engañar Que se ve perfectamente Ya sabemos que los bebés Además es muy notorio Y nada Súper feliz De tener una niña El nombre va a ser Alicia Ya lo teníamos pensado Con Juan O sea que Bueno en fin No es nada nuevo Ya teníamos elegido el nombre Y solo había dos posibilidades Si era niño Iba a ser Juan Y si era niña Iba a ser Alicia Y no había más Porque no había consenso Para ningún otro nombre Bueno sí Podría haber sido María Pero Alicia está mejor Alicia siempre es de persona extraordinaria De alguna forma Pero extraordinaria seguro Ah bueno Deciros también importantísimo He roto el ayuno A las 11 y media de la mañana No obstante Intentaré poneros las horas De romper el ayuno Y de acabar De comer Y he empezado el ayuno De hoy A las 5 y media Que es cuando he terminado De comerme el jamón Ibérico Y ya estaré sin comer Hasta mañana A las 10 y media A las 11 Que más o menos Es cuando yo desayuno Y ya está Y esa es más o menos Mi rutina Sigo haciendo ayunos No me dan miedo los ayunos No me encuentro nada mal La verdad es que me encuentro fenomenal Me ayuda muchísimo Sobre todo por la noche A no tener ardores Que no os quiero ni contar Cómo fueron con Juan Y como ya me lo sé Y como ya empiezo a tener Algún reflujo y tal Intento hacerlo así Y la verdad es que me funciona Bastante bien Y luego así Me permite también Deshincharme Porque es que no hago La digestión de nada De nada O sea Me levanto prácticamente Planita de arriba De lo que es la zona del estómago Plana por las mañanas Y solo está Pues hace pop Lo que es la parte de abajo Que es donde está el útero Y lo que realmente Está grande Claro ¿Qué pasa? Que a medida que voy comiendo Y tal Es como que todo se va acumulando Y todo se va quedando En el estómago Parece que no hago La digestión De nada ¿Veis? Ya tengo Gases Ardores Y de todo Bueno Que con el ayuno La verdad es que Mantengo muy a raya Este tener tanta hinchazón Por lo menos Solo estoy hinchada Digamos A partir de las 2 de la tarde Y ya luego A última hora de la noche Ya estoy deshinchadita Porque como a las 5 y pico O como mucho A las 6 y media A las 7 he dejado de comer Pues ya para las 8 O las 9 Ya me encuentro Otra vez fenomenal Y ya bien Creo que el peor rato El peor rato Es como de 5 a 8 Más o menos Digamos que es como El peor rato del día En cuanto a Pesadez Ardores Y luego otra cosa Muy curiosa Con Juan Tenía ardores Hasta las 2 de la mañana Claro Estaba todo el santo día Comiendo Y comía muchas veces al día Lo típico Que te dicen que tienes que comer más Y tal Bueno más no Más veces al día Pero yo aparte comía más Y claro Tenía muchos ardores Y ahora ya os digo Que comiendo tan pocas veces Y dejando tanto tiempo Descansar al estómago La verdad es que Apenas hay ardores Y yo eso Lo agradezco una barbaridad Porque es que lo pasaba fatal De hecho me daban tantos ardores Tenía tanto reflujo Que al final Acababa vomitando con Juan Y en este embarazo Solo he vomitado Una única vez Y luego además Con Juan Me dieron ranitidina Que es un Como un De estos de Para el estómago Un ¿Cómo se llama? Como un Almax Pero un pastilla Pero ahora resulta Que es cancerígeno Así que Mejor Nada más Ya me he metido Bastante pastilla Para el cuerpo Y ahora ya No es momento de eso Así que nada Las siguientes citas Son el cardiólogo Para revisarme el corazón Que ahora con el embarazo Sufre el corazón Un esfuerzo Mayor Y Me toca otra vez Otra eco El Miércoles que viene O sea que Dentro de nada Estoy otra vez Haciéndome otra eco Y Y espero que me digan Que todo sigue bien Que todo va bien Y que todo está bien No sé si ya me mirarán Órganos O qué De la niña Sinceramente Estoy deseando Para que me digan Que está todo bien En su sitio Y ya a respirar tranquila De verdad Que Jope Que yo le iba a decir Es que parece que soy nueva Esto ya lo pasé con Juan Y con Juan No me preocupaba tanto De estas cosas Y ahora estoy Que por favor Que venga sana Que venga sana Que venga sana Todo el rato en mi cabeza Obsesiones de embarazada Vamos Pero vamos Que por ahora Todo fenomenal Todo fenomenal Y Está bailando ahí la niña Todavía no noto Prácticamente nada Igual Noto alguna patadita Así Y ya está Pero nada más Y muy bien todo La verdad es que no me puedo quejar De nada Ahora ya sí que estoy fenomenal Y nada ya A coger el ritmo De los vídeos Y bueno Lo que me permita hacer Juan Porque necesita mucha atención El pobre Y además Ya al pobrecito Se le acaba la atención Única Y me da mucha pena Y quiero darle atención Porque luego ya no podré Darle tanta Obviamente Y además ya será Más mayorcito Y bueno En fin Tienen muchas cosas nuevas Bueno Superguomas Muchísimas gracias Mil gracias Por verme un día más Por estar ahí Superguomas y supermans Que sé que hay algunos chicos Que también me veis Y bienvenidos sois Y bueno Espero que a vosotros Os esté yendo muy bien Todo Que seáis muy felices Y os dejo por aquí Una serie de vídeos Que creo que os pueden interesar Si sois nuevos Para que veáis Como me quedé embarazada La primera Así Pestañeando Esta vez Porque la otra fue por FIP O sea que Fijaos la diferencia Eso es la alimentación Pero bueno Os lo dejo para que sepáis Lo que hice Por si queréis hacerlo Y algún otro vídeo más Que os pueda dar ideas De que comer en un día Porque esto vale Estando embarazada O sin estarlo Como veis Es totalmente quieto Y hay que aprovechar Y seguidme en Instagram Que ahí subo un montón de recetitas Y os va a molar Y ya sabéis que os dejo El link abajo En la cajita de descripción De la Mambo 9090 Que habéis visto antes Y que mala un monte Bueno ya la uso un montón Ya lo veis Que siempre la estoy usando Que la suelo sacar En muchos vídeos Porque es que la uso a menudo De pinche está genial Y para cocinar Lo que queráis también Y ya está Ya no me rollo más Un besito Y nos vemos en un vídeo Chao